CDO Noticias Hockey Césped porque se realizó la gala anual, la gala 2022 para conmemorar todos los grandecitos de esta temporada para los Diablos y las Diablas. Ahí estuvo Diego Araujo. Nos encontramos en el Old Grand Gonian Club de Chicureo donde se estuvo realizando la primera gala anual de la Federación Chilena de Hockey sobre Césped. Una ceremonia que estuvo llena de emociones para los principales representantes del Hockey Césped de nuestro país. Un año espectacular, creo que estoy orgulloso de mí mismo, la verdad orgulloso del equipo, orgulloso de todos los logros que hemos obtenido y nada, es un año que me da la fuerza para seguir el siguiente y ir por más siempre. En verdad es un año redondo a nivel personal, pero que ahora, que a esta última patita en enero que hay que coronarlo bien y hacer una buena presentación en el Mundial. Fue un 2022 inolvidable. Yo creo que ni el mejor de mis sueños esperé ir a un Mundial, ganar una medalla de oro subamericana, clasificar a un torneo como es el Nations Cup, me llena de orgullo y creo que dejamos la vara muy alta y ahora hay que ir de aquí para arriba. La gala 2022 de la Federación Chilena de Hockey sobre Césped también fue una despedida para la selección nacional masculina para los Diablos que estarán presentes en el Mundial de India en enero próximo. Estuvieron en una gira por Argentina hace algunos días donde se enfrentaron a Países Bajos. Dos partidos 4-0, 6-0 fueron los resultados de los nacionales en tierras transandinas ante este país que es rival directo en el grupo del Mundial. Una gira que nos dio mucho crecimiento, una gira donde pudimos entrenar cosas que no veníamos entrenando, que es mucha intensidad en los partidos, jugar partidos de alto nivel y bueno, contra un rival que nos va a tocar en el grupo, pero que ya por lo menos lo tenemos en la cabeza de qué es lo que se nos va a venir. La verdad tenemos una motivación enorme, creo que se podría decir que estamos en nuestro mejor momento, viviendo un sueño, pero la verdad más que un sueño vamos por un objetivo claro y nuestro objetivo es dejar a Chile lo más alto posible, así que el equipo está con mucha convicción. Un balance totalmente positivo, fuimos de menos a más, jugando cada día mejor y terminando de jugar un muy buen partido en el último test match, contra Holanda. El partido, la verdad que ellos, bueno, tienen sus armas, son cuartos del mundo, pero no nos sentimos tan incómodos jugando con ellos, podemos jugar. En Malasia es un juego ida y vuelta, un equipo muy agresivo, pero desordenado, que van y vuelven a su ritmo, que hay que jugarles muy ordenado y que tenemos alguna posibilidad de sacar algo contra ellos. Nueva Zelanda es imitación de Australia, un equipo muy físico, muy difícil de jugar, pero también haremos nuestro partido y competiremos. Una ceremonia que sirvió también para hacer balances a nivel directivo de un año 2022, que fue tremendo para el hockey CF de nuestro país. Soñado, soñado, porque todos los objetivos que nos planteamos se cumplieron, sacamos oro a nivel sudamericano, participamos de forma destacada en un mundial, clasificamos dos mundiales por primera vez en la historia, tuvimos la verdad una invitación de primer nivel a jugar el Pro League con las Diablas, es decir, el escenario perfecto para dar un salto y poder ir a, no participar, sino que a competir con las potencias del hockey a nivel mundial. Y qué mejor preparación para Panam 2023, es lo mejor que podemos tener para aspirar a lo mejor y a lo más alto. Y para poder aspirar a más, tenemos que dar un paso a la vez. La cancha pública es un tremendo espacio, hay que administrarla, hay que llevarla a buen uso, no solo a la alta competencia, sino que también al hockey de comuna, escolar, inclusivo, para que efectivamente todos los estamentos puedan jugar. Y Santiago en este caso no debe ser Chile, hoy día ya salimos a jugar por primera vez con Diablas y Diablos a la cancha recientemente inaugurada en el Colegio San Margaret en Viña. Necesitamos eso mismo en Antofagasta, en Concepción, en La Serena, a lo ancho y largo del país, para que todo Chile pueda estar cerca de las Diablas y efectivamente impregnarse de ese espíritu y de esos valores que ellas llevan. El 3 de enero estará viajando la selección masculina a los Diablos rumbo a India para prepararse, para estar listos para lo que será el debut del 14 de enero en esta cita planetaria histórica para nuestro país. El informe desde el club Old Grandonian de Chicureo, de Patricio Pizarro y Diego Araujo para CDO Noticias. Las damas y los balones clasificados a la Copa del Mundo y obviamente el desafío que va a comenzar en el mes de enero para los Diablos. Vamos a hablar a continuación de básquetbol porque se disputó el Final Four de la Copa Chile Mundo by Cecinas Yanquiwe en Ancud. La Universidad de Concepción consiguió la triple corona. La Universidad de Concepción se coronó campeón de la Copa Chile Mundo by Cecinas Yanquiwe. Con un récord total de 12 victorias y 0 derrotas en la competencia, el equipo de Cipriano Núñez logró el triplete a nivel nacional. Un electrizante encuentro se vivió la noche de este domingo en el gimnasio fiscal de Ancud. El Campanil llegaba a una nueva final de un certamen que le fue esquivo los dos años anteriores y con cansancio acumulado tras jugar Champions League la semana pasada. Para Ancud era la oportunidad de cerrar en casa un torneo que los tuvo como grandes candidatos desde su inicio. El comienzo del partido fue físico y reñido, dando la tónica de lo que sería el resto del juego. El punto álgido llegó a la mitad del segundo cuarto. Ray Sean Terry realizó una conducta antideportiva que fue revisada por los jueces. Situación que Cipriano Núñez reclamó hasta la expulsión. Sin su entrenador y con problemas de faltas, la UDEC tenía que superar los desafíos que el partido le imponía. En la otra banca, el equipo de José Luis Pizani no estaba exento de problemas. Las faltas también eran una preocupación y a pesar de estar en ventaja, solo pudieron cerrar la primera mitad dos puntos arriba. La segunda mitad fue más de lo mismo. Los del Campanil estuvieron arriba la mayoría del partido. Y con un Chapa Suárez adolorido, los chilotes solo podían seguir el paso del Campanil, pero no tomar una ventaja favorable. Con Terry expulsado por faltas, Carlos Milano fue el encargado de sentenciar el campeonato de los penquistas. Siete puntos en los últimos dos minutos para el venezolano y la copa era de los de la región del Bío Bío. El oriundo de Ancud, Sebastián Carrasco, se coronó como el jugador mundo del partido y además se llevó el galardón como MVP del Final Four. El joven base nacional asoma como uno de los mejores en su posición en nuestro país. Creo que todo es fruto del entrenamiento que uno hace a diario, del esfuerzo, de cómo uno pone las ganas para entrenar día a día. Así que muy contento por este grupo. Creo que somos un tremendo equipo, un plantel muy largo. Lo dije en la previa. Creo que tenemos más jugadores que el equipo de Ancud, que pueden entrar en momentos importantes, contentos, porque nosotros han venido a buscar esto, vinimos a salir campeones, lo logramos. Así que muy contentos, nos volvemos a Concepción. El podio lo completó Esportiva Italiana en el tercer lugar. Los de la región de Valparaíso vencieron por 73 a 71 a Colegio Los Leones, dando la sorpresa en este certamen. Gaspar Herrandez fue el jugador mundo del encuentro con 23 puntos y 7 rebotes. Los dirigidos por Gianluca Pozo demostraron ser un equipo de primera división. Y se esperan grandes cosas de este joven plantel en 2023. Salimos a ganar. Es con la actitud de que nosotros jugamos. Es lo que nos caracteriza defender fuerte, correr, hacer nuestros juegos. Así que nada, estoy muy contento con los chiquillos porque cerramos un año que fue difícil. Tenemos mucho más que mejorar. Hay cosas que no mejorar, pero creo que hoy día demostramos que sí, Esportiva está para jugar a los de primera. Estamos para jugar a un buen nivel y nada, todos estamos pensando bien en el próximo año. Queremos seguir mejorando. Yo por lo menos no voy a tener vacaciones. Voy a seguir entrenando, a mejorar mi físico, a mejorar todo. En realidad, porque yo quiero subir a Esportiva a primera. Porque en realidad, la cuna del básquetbol sigue siendo Valparaíso. Y vamos a demostrar el próximo año que vamos a pelear para eso. Se cierra otro campeonato. Y la UDEC vuelve a alzarse con la corona. ¿Será el 2023 el año en que aparezca un contendiente? No te pierdas ningún instante del mejor básquet chileno por las pantallas de CDO. La UDEC consolidándose como el mejor equipo de nuestro país. Otro que tuvo una temporada muy positiva fue el taekwondista Ignacio Morales. Campeón en Asunción 2022 y de esta forma tricampeón suramericano. Ignacio Morales es sin duda el taekwondista chileno más destacado de nuestro país. Su 2022 ha estado cargado de éxitos y medallas. Como por ejemplo el bronce en el campeonato panamericano específico. Plata en el Chile Open G2. Y el oro tras conseguir el tricampeonato en los Juegos Suramericanos de Asunción. Todas experiencias muy gratificantes. El año fue muy muy bueno. Fueron muchas competencias. Y para mí lo cerramos con broche de oro en los Juegos Sur. Y el mundial ya fue como lo último. Quizás también aflojí un poco por lo que hicimos en el año. Que para Chile se apuntó más a los Juegos Sur. Y como que fui creciendo en el año. Metí un par de oro, muchas platas. Pero fueron como preparatorias para el evento donde más pesaba. Paraguay fue un evento muy especial para Morales. Ya que se medía ante un rival bastante conocido. Como lo fue el brasileño Edival Pontes. Su fuerza mental para enfrentar el combate fue determinante. Yo he peleado muchas veces con él. Y le gané por primera vez en ese evento. Que para mí es como de mis favoritos. Como me ha consagrado como deportista a nivel nacional. Y eso fue muy mental. Batallas internas conmigo mismo previa a la pelea. Sustos, confianza. Era una montaña rusa. Yo puedo, yo puedo. Mejor que no. Fue muy... Se lo expresé a mi familia, a mis amigos. Que fue una batalla aquí. Que gané el combate quizás antes. Como en atreverme. En noviembre el tacondista fue parte del mundial de la disciplina disputado en Guadalajara, Ciudad de México. Pese a no conseguir medalla. Las observaciones por parte del cuerpo técnico fueron positivas. El llamado fue a seguir trabajando duro y con mucho compromiso. La crítica que nos hizo el profesor Ramón fue bastante positiva. Normalmente nos regaña mucho cuando perdemos. Pero nos dijo que nosotros estamos dentro de los 16 mejores del mundo. En nuestras categorías. Según cómo estamos peleando. Cómo nos posicionamos en el campeonato. Pero que hay que trabajar para seguir escalando. O sea, estamos ahí. Pero dentro de esos 16 hay un pequeño grupo que está un poquito escapado. Entonces tenemos que seguir trabajando duro para subir. Tenemos nivel. A nivel de América y a nivel mundial se puede hacer algo. Pero hay que trabajar duro. Una modificación en el calendario producto de la pandemia impidió el desarrollo del mundial en 2021. Siendo disputado en la presente temporada. Como el evento deportivo debe realizarse cada dos años. Morales enfrentará una nueva experiencia en Baku, Azerbaiyán para 2023. Este era el mundial del 2021, si no me equivoco. Son cada dos años. Que se hizo el 2022. Y el 2023 nos corresponde cada dos años el mundial. Entonces nos podemos sacar ahí la espinita en seis meses en Baku. Y yo creo que va a ser fundamental para nosotros para preparar jugos panamericanos. Y creo que ahí podría aspirar a hacer algo en el mundial. Una medallita siempre es soñada. Así que a trabajar por eso. El año nuevo está cada vez más cerca. Ignacio Morales ahora se tomará unas semanas para descansar. Y empezar a trabajar de cara a nuevas competencias que lo llevarán a Estados Unidos, Costa Rica y Brasil. Su objetivo más importante serán los Juegos Panamericanos de Santiago. Donde espera entregar su más alto nivel. Ojalá pueda llegar a lo más alto del podio en Santiago 20-23. Y yo tengo que contarles que se pueden hacer socios del Team Chile. Recibir una polera oficial a este socio del Team Chile y apoya el desarrollo de nuestros deportistas. Con esto tenemos una pequeña, pequeña pausa y estamos de vuelta con más de CDO Noticias. CDO es el canal del básquetbol chileno. Y tenemos un espacio dedicado 100% a la anaranjada. Todos los martes a las 20 horas, CDO Básquetbol se toma nuestra pantalla para repasar lo que ocurre en la Copa Chile Mundo. Va y Cetina Yanquihue. Y no solo eso, habrá análisis arbitral. Chilenos por el mundo, baloncesta internacional y mucho más. No te lo puedes perder. Todos los martes a las 20 horas, CDO Básquetbol. Disfrútalo por CDO+. www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. El Campeoni del Domani 2023 está en CDO. El tradicional torneo de básquetbol juvenil se toma CDO más del 5 al 15 de enero. 18 equipos le darán vida al campeonato que se realiza en el estadio italiano. No te pierdas el evento por donde pasaron las grandes figuras de nuestro baloncesto. Vive el Campeoni del Domani 2023 a través de CDO+. Suscríbete en www.cdomas.cl En el constante esfuerzo por entregarte el mejor servicio es que somos premiados por Ucla. Como la internet vibra más rápida de toda Latinoamérica. Sí, toda Latinoamérica. Gracias por tanto. Ahora vamos por más. Mundo, tecnología al alcance de todos. Revive la histórica campaña del hockey césped en la Copa Panamericana 2022. Las Diablas y los Diablos clasificaron al Mundial Adulto por primera vez y lo viviste en Canal CDO. De lunes a viernes a las 22 horas te mostramos los mejores momentos de esta verdadera hazaña. Disfrútalo en vivo por CDO+. www.cdomas.cl O en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la nueva edición de La Deporte Carosi que llega a todo el país. Todo lo que gira en torno al deporte nacional e internacional. Todo el mundo federado chileno. Tiene su ventana en Hola Deportes Internacional. Este cachito vigil, invitados estelares, en esta edición de Día Viernes. De lunes a viernes en vivo desde las 15 horas por Radio La Clave y CDO. El canal de todos los deportes. Santiago, la capital de Chile, se moviliza rumbo al 2023. Año donde viviremos el mayor evento deportivo de su historia después del Mundial de Fútbol de 1962. La ciudad se moviliza rumbo a esta fiesta panamericana y parapanamericana de excelencia internacional. Que contará con la presencia de los mayores exponentes del deporte panamericano y parapanamericano. Se parte de la transformación. Se parte de Santiago 2023. Ya estamos de regreso con nuestro segundo bloque de CDO Noticias. Vamos a hablar a continuación de Santiago Ford, atleta cubano que recibió la nacionalidad por gracia por parte del Senado de nuestro país. Y ahora es chileno, parte del Team Chile. Un nuevo horizonte para Santiago Ford. Es uno de los tres deportistas nacidos en el extranjero que recibió la nacionalidad por gracia por parte del Senado. Veredicto que tenía fecha para 2023, pero que afortunadamente fue anticipado. El decatleta nacido en Cuba aún no logra procesar la alegría de la noticia. Entrando a la realidad es un beneficio grande. Sobre todo para nosotros que venimos del extranjero y venimos desde cero acá. Empezar ahora desde cero para nosotros. O sea, no empezar desde cero, sino me refiero a los beneficios. Más que nada que tienen locales deportistas acá. Pero nada, eso era lo que nosotros estábamos buscando. Echarle los objetivos que queríamos. Y se nos dio. Ya lo tenemos acá. Y ahora es empezar a hacer las cosas. No bien, porque creo que las hemos venido haciendo muy bien. Porque si no, no se nos hubiese dado esta oportunidad. Si no, hacerla aún mejor. El atleta tiene entre ceja y ceja poder entregar su máximo potencial en cada desafío dentro y fuera del país. Espera que quienes lo conozcan de cerca celebren junto a él todos sus logros como un chileno más. Me gustaría regalarle a Chile todo el amor y todo el compromiso que he guardado durante cuatro años. Ahora como que explotar. Que me conozcan por quien soy y no por todo lo que he logrado. Si no, desde ahora en adelante todo ese compromiso que yo he tenido, que yo me he mantenido firme. Demostrarle que no ha sido en vano. Que todo este tiempo que yo deciertamente he perdido, ha valido la pena. Cada minuto, cada sacrificio. Y decirles que cuando yo entre a la pista yo voy a dar el 100% de mí. El Nacional está 100% dedicado a su preparación física, la cual es muy exigente. El trabajo de cara a la próxima temporada lo realiza junto al entrenador Matías Barrera. El entrenamiento es muy duro. Porque en lo que un atleta se especializa en solamente entrenar una sola prueba y tengo que entrenar 10. Entonces el sistema de entrenamiento del decatleta es muy riguroso. Es muy riguroso y tienes que tener las pautas necesarias, el descanso necesario. Todo tiene que estar al día. No puede haber ningún fallo porque te puede producir cualquier error y es un error que te deja fuera. Porque no tienes tanto tiempo de recuperar. Porque son muy pocas competencias en el año. Decatleta en el año cuando más puede competir, podría competir cuatro veces al año. Su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 debe asegurarla logrando una marca mínima en eventos deportivos a contar del primero de enero. Por lo tanto, sus objetivos estarán centrados en obtener los mejores resultados. Y la importancia que me genera esos Juegos Panamericanos es muy grande. Es muy grande, primeramente porque somos CD. Estamos acá en Santiago. Entonces, y segundo, que todos prácticamente, aunque yo no lo quiera, van a estar en las miradas, van a estar acá. Tienen, sobre todo nosotros tres, los muchachitos que estamos nacionalizados, porque ¿ahora qué va a pasar? ¿Los nacionalizaron y qué va a pasar? ¿Y por qué? Entonces nosotros ahí tenemos que darle a demostrar al pueblo chileno que todo este sacrificio, que todo esto que hemos pasado y que todos los senadores y congresistas que votaron a favor de nosotros no ha sido en vano. Entonces nosotros tenemos que hacer al pueblo chileno sentir orgulloso de nosotros y nosotros de ellos. Santiago Ford enfrentará importantes desafíos el próximo año. El campeonato de pruebas combinadas, el sudamericano de atletismo en Sao Paulo y los Juegos Panamericanos. En todos buscará llegar a lo más alto del podio como parte del Team Chile. Ojo con lo que puede hacer Santiago Ford en Santiago 2023, va a ser muy pero muy interesante. Vamos a hablar a continuación del deporte paralímpico, particularmente del tenis de mesa, con Cristian Detone, un histórico del Team para Chile, que también tuvo un año 2022 muy positivo. Se disputó el Mundial de Paratenis de Mesa en Andalucía, España y hubo presencia nacional. Uno de ellos fue Cristian Detone. El seleccionado de la disciplina en clase 6 ganó su primer partido ante el local Álvaro Valera, número 2 del ranking mundial. Posteriormente cayó por un 3 a 1 ante el británico Martin Perry. Del evento le queda la experiencia. La verdad que no cumplí con mis expectativas porque me preparé a conciencia, fui a entrenar a Portugal, estuve concentrado tres semanas previo al Mundial en ese lugar, entrenando a full y esperaba un poquito más. Ahora, claro, ganarle al mejor deportista de la historia el tenis de mesa paralímpico no deja de ser, pero hubiera sido bonito coronarlo con una medalla y no se me dio. El magallánico de corazón ha tenido pocas oportunidades de competir en su país natal. Sin embargo, los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 serán una gran oportunidad de hacerlo. La semana próxima comienza su planificación y ya tiene claro algunos de sus rivales más fuertes. La verdad que sí, mucho, porque teniendo el tenis de mesa paralímpico no son muchas las sorpresas. Tenemos rivales súper duros, o sea, de partida tengo a mis dos compañeros, que es Matías Pino, Ignacio Torres, Ian Senfield, que fue el que me eliminó en cuartos de final en Tokio y que salió campeón paralímpico en Tokio 2021. Y puede que aparezca ahí un costarricense, un brasileño y quizá algún otro jugador, pero mis rivales efectivamente son chilenos, estadounidenses y uno que otro que puede aparecer de algún otro país por ahí. El deportista entrena bajo la dirección de Oscar Apablaza, mientras que su preparador físico es Tomás Illanes y su psicóloga deportiva es Claudia Larenas, con quienes se siente completamente a gusto trabajando cada proceso. Mira, me siento conforme, estoy tranquilo, competitivamente estoy en un alto nivel, mentalmente también son pequeños detalles que hay que ir corrigiendo para poder abrochar o cerrar adecuadamente los partidos y los procesos. Con Oscar llevo ya varios años trabajando, con Tomás Igual y con la Claudia llevo ocho años. Entonces son gente que lleva mucho tiempo y que conoce al revés del derecho mis juegos, mis cualidades, mis defectos, por lo tanto es poco lo que debemos ir enriqueciendo. Me conocen tanto que saben ya justamente poder desarrollar a cabalidad un trabajo profundo. De Tony, quien además ejerce como profesor de historia, está ubicado en la posición 9 a nivel de ranking planetario. La temporada 2022 está a punto de cerrar, por lo que ya piensa en lo que se le viene. O sea, me proyecto siempre tratar de estar, seguir subiendo en el ranking, estar dentro de los mejores del mundo. Ojalá abrochar la clasificación a París lo más pronto posible y si no, tratar de entrar por ranking mundial a como dé lugar. Me proyecto solo hasta Santiago 20-23, ya sea en el podio o por ranking mundial clasificando a París. El tenista del Team para Chile, Cristian de Tony, seguirá trabajando para hacerle frente a los desafíos de la próxima temporada, con todo el interés de representar a su país de la mejor forma posible. Tremenda la carrera de Cristian de Tony, que busca estar en París 2024. Yo tengo que contarles nuevamente que se pueden hacer socios del Team Chile y recibir una polera oficial. Y estarás obviamente aportando al desarrollo de nuestros deportistas. Hazte socio del Team Chile y aporta al desarrollo del deporte de alto rendimiento. Con esto dejamos hasta acá el programa del día de hoy. Reiteramos obviamente las felicitaciones para todos, para que disfruten este fin de semana con sus familias, tanto en Nochebuena como en Navidad. Que tenga un lindo fin de semana. Nochebuena como en Navidad.